Hola, soy Ana Antic, soy estilista de moda y asesora de imagen y hoy os voy a contar los trucos para acudir a una alfombra roja de la mejor manera. Empieza a preparar un look siempre pensando en la invitación, en acertar, en sentirte bien con lo que llevas y sobre todo en sacarte el mejor partido. A la hora de diseñar un estilismo para una alfombra roja me fijo en todos los detalles pero sobre todo el tipo de evento que es y lo que quiero transmitir con el look. Al final la ropa es una herramienta para decir lo que queremos. Lo que más me ha gustado del Hyundai Kona eléctrico es que lo puedo aparcar en cualquier lado y sobre todo los 450 kilómetros de autonomía, que eso es fabuloso. Lo más interesante es que lo puedes personalizar a tu gusto. Esto es un elemento diferenciador que buscamos la gente de la moda para diferenciarnos del resto. Este ha sido el punto de partida para crear mi look para los premios Telva de Arte, Ciencias y Deportes. La línea del vestido es esculpida como la del coche y el tapizado mate me ha dejado utilizar el satén en los complementos tanto zapatos como bolsón. Atrévete a ser diferente estando a gusto sobre todo con lo que llevas pero un poco de ser atrevida siempre es bueno.